Ya no he vuelto a ver a esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver a esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me das la cara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no me das la cara? Me fui sin rumbo fijo, recordando Me fui sin rumbo fijo, recordando ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Con cadencia Con sabrosura Con sabrosura ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Con sabrosura 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 Gracias por ver el video.